Estoy perdido Estoy regado en la misma sobredosición Estoy perdido en las escamas de tu vida Estoy quedándome sin sangre querida Estoy hundido en las palabras sobrehumanas En que me digas que me crees y no crees nada ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el presente disorsiona mi razón? Estoy perdido en un negro cósmico 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 ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el presente distorsiona mi razón? Estoy perdido en un negro cósmico 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 Gracias.